Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Voy con mi primer tema, muy político, pero es muy interesante. El dirigente gremial del sector ganadero, Andrés Hoyos, acaba de publicar en su Facebook que no presentará su nombre como candidato a la gobernación del departamento norte de Santander, luego de varios llamados que le habían hecho sus amigos en el sentido de que presentara su candidatura. Dijo no el doctor Andrés Hoyos a esta posibilidad. Esto fue lo que escribió en su Facebook el día de ayer. Hoy me siento con la responsabilidad de compartirles, en especial a aquellos amigos que con tanta generosidad me proponen que inscriba mi nombre como aspirante a la gobernación del norte de Santander, que no lo haré. Las razones son muy personales y de carácter familiar. No obstante, seguiré interviniendo en el devenir regional desde mi orilla gremial, en particular en aquellos temas referentes a la economía rural, la infraestructura pública de servicios y el agua. A quienes suponían que mis apuestas pudiesen ser solo escalones para hacer política, me da pena defraudarlos, pero aprovecho esta nota para recomendarles a los que sí aspiran a manejar lo público a que muestren con claridad su parecer sobre el manejo del agua. Como quiera que de equivocarnos, difícilmente la región podría retomar su rumbo. Esas son las palabras sensatas y muy coherentes de Andrés Hoyos al afirmar que no presentará su nombre como candidato a la gobernación del departamento. La DIAN dio a conocer que en los próximos días se fijará la fecha para el remate de la nueva terminal de transportes, cuyo valor comercial está por cuantía de 18 mil 761 millones de pesos. Esto significaría pérdida para el municipio y ganancia para los integrantes de esta sociedad. Según expertos en propiedad raíz, alertaron sobre el real valor comercial de este predio que estaría entre 40 mil y 50 mil millones de pesos. Y un dato adicional, hasta diciembre del año pasado la deuda por impuestos que tenía la sociedad terminal de carga y pasajeros de Cúcuta con la misma DIAN ascendía a mil millones de pesos. Y no ha gustado para nada en lo absoluto la propuesta del aspirante a la alcaldía de Cúcuta, José Fernando Bautista, quien anunció que de ser elegido alcalde donaría todo su sueldo a las fundaciones de emprendimiento lideradas por las mujeres de la ciudad de Cúcuta. Para los electores cucuteños esa propuesta es populista y la comparan con la propuesta del exalcalde don Amaris Ramírez, quien prometió en su momento 20 mil casas para la ciudad, las cuales nunca se hicieron. Los votantes consideran que hay otras propuestas más importantes, temas que deben debatirse en esta campaña y no presentar propuestas populistas, que lo único que buscan es cautivar la atención de los votantes de manera soterrada en bien de las campañas políticas. En opinión de los cucuteños, los temas principales deben girar en torno al desempleo, a la informalidad y al tema también muy importante, la seguridad en ciudad de Cúcuta. La construcción de las intersecciones viales en la redoma de la terminal de transportes no afectarán de ninguna manera el funcionamiento de la terminal que hoy opera en el lugar. Según el secretario general de la alcaldía de Cúcuta, Hugo Márquez, ya están previstos los planes de contingencia para que la terminal de transportes continúe prestando el servicio al YI. Se vendrán, dice el funcionario, algunas variaciones en la prestación del servicio en las rutas de buses que pasan por el lugar, pero no habrá ninguna interferencia de fondo que permita que los viajeros continúen tomando sus vehículos desde la terminal de transportes. Según informa Hugo Márquez, en el sector, por el sector, transitan cada hora 9.600 vehículos. Por ello, el plan de contingencia no solo será vial, sino también de movilidad de las personas que utilizan la terminal de transporte de Cúcuta. Lo proyectado por parte del gobierno para entregar estos puentes es 10 meses y esperamos que el gobierno cumpla con esa mega obra. En Venezuela, hoy es el día en el cual el presidente interino Juan Guaidó presenta su plan país que busca resolver la crisis política, económica y social del país petrolero. Guaidó indicó lo siguiente, trabajaremos para estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza. Sabemos cómo hacerlo y hay talento para hacerlo posible. Por otro lado, agradeció el respaldo del Parlamento Europeo en la voz del presidente Antonio Tajani, quien en reiteradas oportunidades se ha pronunciado en respaldo a Venezuela, a la democracia y a la libertad. Recordemos que el Parlamento Europeo votará también hoy una resolución en la que reconocerá a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, ya que Nicolás Maduro se pronunció públicamente rechazando unas posibles elecciones en el vecino país. Sin duda, el mundo está con Venezuela. El candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios, Javier Urbina, retomará sus actividades políticas este domingo. Oígase bien, este domingo estará en el barrio Patio Antiguo desde las 8 de la mañana en un programa que han denominado los amigos políticos de Javier, de vuelta al barrio con Javier Urbina. Concurso de penaltis por un detalle, brinqui-brinquis, recreación dirigida, música y cultura. La invitación la hace el mismo Javier Urbina y Gilberto Peñalosa como candidato al Consejo del municipio de Los Patios. Se reactiva la política allí, en el municipio de Los Patios. Con esto terminamos 90 segundos. Buen día para todos. ¡Gracias!